Está en desarrollo allá en la ciudad de Potosí, en el distrito 17, y es que hoy el presidente Morales realiza la entrega de la unidad educativa Kenny Prieto Melgarejo en Imágenes. Vemos aquello que le mencionabas, Moss. Está totalmente equipada, se trata de los laboratorios de física, química, además de biología. Cuenta con los talleres de carpintería, además de electricidad, todo para que los estudiantes se puedan desarrollar y desenvolver en diferentes áreas. Son por lo menos 540 estudiantes de secundaria, aquellos que a partir de esta fecha se benefician con toda esta infraestructura, estos laboratorios de biología, por ejemplo, aquel que les estamos mostrando en Imágenes, y que a partir de hoy van a poder asimilar y pasar las clases en diferentes materias ya en estos laboratorios y talleres totalmente equipados. Los estudiantes indicaban que antes de contar con esta infraestructura educativa eran muy precarios los ambientes. Ahora ya, con mucha alegría, y a partir de esta fecha van a poder utilizar estos nuevos y modernos ambientes en beneficio de los estudiantes de la zona, de las familias que viven en el distrito 17, allá en la ciudad de Potosí, recordemos que en el país se construyen infraestructuras educativas en diferentes regiones, esto con el objetivo de garantizar una educación productiva, comunitaria y de calidad para todas y todos. De esa manera se contribuye a la construcción de una sociedad justa y en equilibrio. Es por ello que en diferentes regiones del país se construyen este tipo de infraestructuras, unidades educativas, además de que la entrega se realiza con todo el equipamiento, como vemos en Imágenes, para que los estudiantes puedan aprender diferentes materias, disciplinas, totalmente equipada. Esta obra ha sido construida en una superficie de 3.379 metros cuadrados con un monto que supera los 8 millones de bolivianos y todo esto financiados bajo el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. A la fecha, el presidente Evo Morales ha entregado por lo menos 99 obras solamente en la ciudad de Potosí, proyectos, aquellos que se ejecutan a través de la unidad de proyectos especiales UMPRE y son obras en diferentes áreas, tienen que ver con áreas deportivas, por ejemplo, educativas, salud, sociales, viales, entre otros. Además, el fomento al desarrollo productivo y saneamiento básico. El beneficio llega para las familias del departamento de Potosí, en este caso para la ciudad de Potosí, para los estudiantes quienes viven en cercanías o viven en el distrito 17 de Potosí y que a partir de ahora podrán contar con esta nueva y moderna infraestructura educativa. Más de 500 estudiantes quienes pasan clases en la unidad educativa Kenny Prieto Melgarejo, que ahora ya cuenta con estos nuevos y modernos ambientes. Recordemos, en cuanto a educación, el presidente Morales ha indicado que Bolivia es uno de los países con mayores niveles de asistencia escolar en primaria, mientras que se han construido 1,206 unidades educativas para un total de 16,733 estudiantes durante los últimos 13 años. Datos importantes a propósito del ámbito de la educación. Escuchemos aquello que ocurre en este momento en el distrito 17 con esta entrega de unidad educativa en la ciudad de Potosí. A nuestro hermano presidente Evo Morales Aima, a nuestro gobernador Juan Carlos Cejas, a nuestro honorable alcalde municipal William Cervantes, a nuestras autoridades asambleístas departamentales y nacionales, a todas las autoridades presentes, a nuestro director departamental de educación, al director de la unidad educativa, al profesor Nicolás Gilamita, y también un saludo para nuestras directoras que han pasado por esta unidad educativa. Queridos jóvenes, niños, padres de familia, una vez más nos sentimos satisfechos, contentos de poder recibir una nueva infraestructura para nuestros estudiantes de manos de nuestro hermano presidente. Y estamos seguros que con el apoyo del hermano presidente, del hermano gobernador y del hermano alcalde, vamos a seguir mejorando las infraestructuras en el municipio de Potosí. Y no debemos olvidar que cuando nosotros hemos estado en edad escolar, nuestras infraestructuras no eran ni la punta de lo que hoy tenemos. Hemos tenido infraestructuras que no estaban acordes para desarrollar de manera satisfactoria la parte pedagógica. ¿Y qué decir en nuestras provincias? Cuando el segundo año asumí una dirección en la provincia José María Linares, en Puna, hermano presidente, nuestras puertas eran la mitad, las ventanas estaban clavadas con lata, pero hoy vemos que en nuestras provincias y la ciudad, gracias al esfuerzo de usted, gracias al esfuerzo de nuestras autoridades, estamos mejorando. Hermano presidente, este es el cariño del pueblo potosino, este es el cariño del trabajo que usted está arrogerando juntamente a nuestro gobernador, a nuestro alcalde y las demás autoridades. Hermano presidente, usted ha de hacer entrega de un edificio nuevo para la unidad educativa y el ministro de educación, Roberto Aguilar Gómez. y en cada unidad educativa se ha de hacer la entrega a la cabeza de nuestro director departamental y queremos anunciar también hoy usted la infraestructura que entregó a principio de gestión Chaca Velarde, se ha entregado los ítems correspondientes el día lunes, a partir de ese día ya están con maestros. La unidad educativa litoral que también usted ha hecho la entrega está en funcionamiento, está nuestra directora presente, de la misma manera nos hemos comprometido a través del director departamental que el día lunes en la tarde vamos a hacer entrega el mismo laboratorio que se está entregando aquí en la unidad educativa litoral. Hermano presidente, muchísimas gracias gracias una vez más a nombre de la Dirección Distrital de Educación de Potosí, de la Dirección Departamental por el aporte que usted ha dado a la educación y sabemos muy bien que usted también ha pasado peripecias cuando ha sido estudiante en la localidad de origen. Muchísimas gracias queridos papás, un aplauso fuerte, ¡viva nuestro presidente Evo Morales Aima! ¡Que viva! ¡Que viva nuestras autoridades departamentales! ¡Que Dios le bendiga! Bendiga a cada uno de ustedes y a nuestro presidente para que siga adelante trabajando en beneficio de la educación. Muchísimas gracias. ¡Evo! 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 Como quinto número, palabras de circunstancia a cargo del gobernador de Potosí, señor Juan Carlos Cejas Ugarte. Un fuerte aplauso. ¡Vamos! Buenas tardes, Potosinos, Potosinas, dar la bienvenida nuevamente al primer mandatario, al hermano presidente Evo Morales, a la ministra que nos acompaña, a nuestro alcalde municipal, al presidente de la brigada parlamentaria, asambleístas nacionales, departamentales, al señor director departamental de educación, director distrital de educación, al señor comandante de la región militar, comandante del regimiento Pérez 3 de Infantería, comandante de la policía departamental, a los compañeros de la CESUT-CV, de la Confederación de Campesinos, de la Federación de Campesinos, Bartolinas, compañeros cooperativistas mineros, FEDECOMIN, a la cabeza de su presidente, a las juntas vecinales, a los estudiantes de esta unidad educativa, a la directora, director, a las distintas directoras que también hoy día nos acompañan, profesoras, profesores, yo quiero decirles, hermanos potosinos, gracias a Dios estamos empezando a cambiar de visión en el departamento de Potosí. ¿Por qué les digo esto? Mientras en otros departamentos están pensando en tener más escuelas, más colegios, más centros de salud, más hospitales, carreteras, hasta hace unos años atrás, acá más estábamos preocupados de perjudicarnos entre nosotros. Gracias a Dios eso está cambiando. y eso lo podemos demostrar solamente recordando las últimas entregas que ha construido el programa Evo Cumple Bolivia Cambia a la cabeza del hermano presidente Evo Morales que maneja la UPRE. Tenemos Chaca Velarde, tenemos Litoral, hoy tenemos esto, de aquí a un tiempo el colegio Manuel Asencio Padilla también se va a entregar. es decir, no solamente se viene con discursos, no solamente se viene con propuestas, sino se está cambiando de visión y eso yo quiero felicitar al pueblo potosino. No solamente tenemos que tener una unidad educativa, tenemos que tener 10, 20, 100, mil, porque el único medio y mecanismo para liberarnos del enemigo, para liberarnos de la opresión, es la educación. Más educación, menos opresión. Más educación, menos posibilidades tienen aquellos que nos quieren engañar o mentir. Pero hoy día tenemos que congratularnos estudiantes del Geni Prieto. La consigna que manejan es hermosa. De tose a tose no hay fuerza. De tose a tose porque el doctor Geni Prieto Melgadejo cosía, era corredor de autos. ¿No veo o no? Cosía en toda Bolivia, nos representaban los potosinos, ¿no? Y cosía con su coche. Trabala el colegio, va a coser. Gracias a esta nueva infraestructura, gracias a la decisión del presidente Evo Morales de haber dicho que va a construir un nuevo colegio y acá está. Estudiantes, ustedes son el futuro, son el presente de nuestro departamento y de nuestro país. Si son el futuro del presente, lo que tienen que hacer es estudiar. Hoy podemos decir, hay muchas oportunidades para los estudiantes de primaria, secundaria, a nivel universitario para poder profesionalizarse. ¿Por qué les digo? Seguramente el compañero Félix, director distrital, don Hermere Gildo, director departamental, los directores, profesores, padres de familia, podremos testificar. Antes no se tenía plurinacionales, no se tenía olimpiadas científicas, no se tenía premio al mejor estudiante. Hoy día tenemos varios incentivos. No había bono Juancito Pinto. Y habría que pensar y analizar cuando algunos dicen que los bonos hacen daño. Ese bono de 200 bolivianos ayuda económicamente, pero ayuda también como motivación para que no exista deserción escolar, para que no abandonen su estudio. por eso no podemos permitir, no se debe permitir cuando alguien propone que los bonos no sirven. Bueno, seguramente a aquellos que tienen plata no les sirve, pero al pueblo pueblo sí les sirve. ¿Qué tienen que hacer los del Geni Prieto? Tienen que estudiar. Qué lindo sería que a fin de año se encuentren con el presidente en la Casa Grande y digan yo soy estudiante del Geni Prieto de Potosí como mejor estudiante, recogiendo sus mil bolivianos o dos mil bolivianos su reconocimiento. Yo creo que nuestro presidente, el gobernador, alcalde, los profesores, los padres de familia se van a sentir muy felices y muy orgullosos. No puede haber pretextos. Tienen una linda infraestructura, tienen buenos profesores, buenas profesoras. Está en ustedes el esfuerzo, el sacrificio que tienen que colocarlo. Presidente, yo quiero agradecer. Esto no es trabajo de usted, es trabajo de los alcaldes. Pero los alcaldes muchas veces no pueden hacer porque no tienen presupuesto. Usted nos está ayudando mucho, presidente. Está ayudando a nuestro alcalde. Y gracias, alcalde, a ti, porque no estás haciendo cualquier escuela, estás haciendo edificios y buenos edificios, alcalde. De verdad, alcalde, cuando algunos cuestionan nuestro trabajo, ya tenemos una consigna, dos corchos en el oído y a seguir trabajando hasta el último día de nuestro mandato. Acá las obras dicen y hablan si hemos hecho bien o hemos hecho mal. En este caso, acá tienen una hermosa infraestructura. Gracias, presidente, alumnos, estudiantes, a cuidar su infraestructura y qué bien, compañero Félix, director distrital, estás entregando también equipamiento. También te voy a pedir para el colegio Padilla que nos puedas entregar también lo mismo, laboratorios también. Ayúdenme a decir que viva Potosí, que viva la unidad educativa Kenny Prieto, que viva el presidente Evo Morales. Gracias. Como sexto número tenemos palabras de circunstancia a cargo del alcalde del gobierno autónomo municipal de Potosí, señor William Cervantes Beltrán. Recibelo con un fuerte aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! Hermano presidente, gracias por estar acá en nuestra ciudad, lo queremos mucho hermano presidente, saludar a nuestra hermana ministra que está acá también con nosotros, a nuestro hermano gobernador, presidente de la bancada, Cámara de Diputados, nuestro presidente de la FEDECOMIN, el director de la unidad educativa, director distrital, nuestro comandante del ejército, de la policía, nuestros hermanos de la Federación de Juntas Vecinales, nuestros hermanos de la Federación de Trabajadores del Agro, como son la única que están acá presentes, también a nuestros hermanos directores, niños, jóvenes, directoras que están acá presentes. Hermano presidente, y aquí es importante hacer un poquito de historia, allá por los ochenta, noventa, a través de una movilización, uno de los puntos que se demandaba al gobierno era que se construya una unidad educativa justamente en este sector. Y fue el gobierno de turno desde entonces que construye, señalando que está haciendo una inversión realmente grande acá en Potosí, construye los predios que están acá al lado. Son alrededor de seis ambientes o ocho ambientes que llegan a ser parte de la unidad educativa. Antes de que ingrese nuestro hermano presidente en más de ciento ochenta años, lo que ha construido esa época triste de nuestra historia es lo que tenemos acá al lado. Son ambientes de adobe, algunos son de ladrillo, de un solo piso, fríos, con ventanas realmente pequeñas, con una cubierta de calamina, y son ambientes realmente incómodos. En más de ciento ochenta años es lo que se ha construido en la época más triste de nuestra historia en Potosí. Y decían que no había plata. Y es verdad, en esa época no había plata, pero para los bolivianos, pero para los que sabían saquear nuestra historia, sí había plata. Por eso es que las minas, como por ejemplo de Guariwari, están los hermanos de Guariwari, ellos son fieles testigos, eran dueños, un presidente de Bolivia, que era don Gonzalo Sánchez de Lozada. Ellos se lo llevaban la plata de Potosí. Esa plata nunca volvía, pero después de recuperar y nacionalizar nuestros recursos, se mejora la economía, la economía se estabiliza, porque la plata ya no sale afuera, sino se queda acá. Y nuestro hermano presidente, viendo la necesidad que existe en atender elementos muy importantes como la educación, crea el programa Bolivia Cambia Evocumple a través de la unidad de proyectos especiales que es UPRE. Y este proyecto, hermanos y hermanas, que los opositores a veces saben criticar, este proyecto ha resuelto necesidades fundamentales en la vida. Si ustedes ven, estas zonas marginales nunca podían gozar de unidades educativas cómodas, les daban siempre lo que sobraba. Pero hoy, hermanos y hermanas, hermanos de la prensa, ven a esta infraestructura, es mejor que cualquier unidad educativa privada, esta unidad educativa es mejor que cualquier universidad que nosotros podamos tener privada. Tiene ambientes cómodos, bien iluminados, sus aulas son pedagógicamente diseñadas para mejorar la calidad educativa, además de ello, esta unidad educativa tiene sus laboratorios de química, física, biología, antes no había laboratorio de biología, pero hoy hay laboratorio de biología, tiene su sala de computación audiovisual, tiene sus pantallas, sus proyectores virtuales, y además de ello, también tiene esta unidad educativa la sala de gastronomía que está totalmente equipada. Más de 8 millones de bolivianos para construir una unidad educativa que está cambiando la visión de la educación en Potosí. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que dar gracias al hermano Evo, porque para ellos es importante que nuestros niños se eduquen. mi papá me decía que en épocas anteriores mejor si no iban a la escuela, decían los que tenían plata, porque así los vamos a poder someter. Con nuestro hermano presidente, los niños tienen que estudiar para que desarrollen nuestro país, para que desarrollen la tecnología y para que impulsen lo que es la nueva Bolivia, la que estamos construyendo. Por eso, hermanos y hermanas, qué bendición haber nacido en esta época, en esta época que estamos viendo el cambio, en esta época en la cual estamos sintiendo esta nueva Bolivia, y qué bendición que ustedes han nacido, queridos niños, porque ustedes van a tener la oportunidad de tener mejores unidades educativas. Y hermanas y hermanos, ustedes que son papás, no se dejen engañar, porque la oposición es mentirosa, porque cuando uno es opositor no quiere trabajar, y solamente un ejemplo, más de siete meses no hemos podido comprar sillas porque se han opuesto nomás, han dejado que pase el tiempo, pase el año y nos pidan certificación para comprar mobiliario, y eso a veces perjudica, y eso es lo que hace la oposición, mentir, engañar, decir que no hay nada cuando hay una unidad educativa como esta. ¿Y qué es lo que quieren hermanos y hermanas? Volver al poder para llevárselo la plata de los bolivianos al extranjero, para que ellos gocen de la plata a costa del sacrificio de nosotros, y sobre todo quieren volver al poder para que no haya escuelas, para que no haya educación, para que nuestros niños no mejoren su capacidad tecnológica, por eso quieren volver al poder hermanos y hermanas, y nosotros tenemos que identificar bien a esas personas. Amar a Potosí, hermanos, es construir obras, querer a Potosí es velar por la educación, el amar a este territorio, a este primero de abril que nosotros estamos celebrando, es construir escuelas, y hermano presidente, usted lo está demostrando con obras, usted quiere a Potosí con obras, con escuelas, con centros de salud, con fábricas, con industrias, eso es querer a la patria, eso es querer a Potosí, lo demás es mentira, hermanos y hermanas, por lo demás, gracias hermanos, felicidades hermano presidente, que viva la unidad educativa Kenny Prieto, que viva Potosí hermanos, que viva Bolivia, que viva nuestro hermano presidente Evo Morales, gracias hermanos. hermano presidente, lo que nosotros hacemos y valemos es la plata hermano presidente, queremos entregarle este materito y esta jarita para usted hermano presidente, muchas gracias. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Como séptimo número, palabras de agradecimiento a cargo del gobierno estudiantil de la unidad educativa Kenny Prieto, estudiante Messi Condori Mamanillo. Un fuerte aplauso. Compañeros, atentos, atención, vir, visto al front, hermano presidente de la sala plurinacional de Bolivia, autoridades nacionales, departamentales, municipales, reciben este saludo y abrazo de parte de la unidad educativa Kenny Prieto, Melgarejo. Buenos días. Buenos días. Hermanos presentes, mi departamento potosí, docentes, niños, le agradezco infinitamente por esta linda obra que es colegio de la unidad educativa Kenny Prieto, Melgarejo. Pero también, mi departamento potosí pide con sus obras fábrica de cemento aeropuerto tocar a Chipampa, hospedarte a San Miguel pronto industrializadora de litio, a terminar pronto, pronto, hermano presidente. Y por último, oídeme decir viva Bolivia, viva Potosí, viva la unidad educativa que hay en el Fiatom de Melgarejo, viva viva Juan Evo Morales Aimeo, viva compañeros, es gracias compañeros. Como octavo número tenemos número musical. Recibanlo con un fuerte aplauso. Gracias. ¡Vale! 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 Hola, 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 hola. ¡Vale! 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 Esta infraestructura dirigida y apropiada para la información integral de los estudiantes desde un punto de vista físico e intelectual. También tiene como objetivo incrementar el acceso de la población estudiantil y reducir aún más los índices de analfabetismo. Esta unidad educativa beneficia a 540 alumnos de secundaria. Comprende 13 plantas distribuidas en 18 aulas pedagógicas, 3 laboratorios de física, química y biología. Es el presidente de Estado, Evo Morales, quien realiza en este momento la entrega de una unidad educativa allá en la ciudad de Potosí, en el Distrito 17. Se trata de la unidad educativa Kenny Prieto Melgarejo. Los estudiantes del Distrito 17 de la ciudad de Potosí, a partir de la fecha, podrán hacer uso ya de esta nueva y moderna infraestructura educativa. Recordemos que esta infraestructura, dirigida y apropiada para la formación integral de los estudiantes desde un punto de vista físico e intelectual, además tiene el objetivo de incrementar el acceso de la población estudiantil y reducir aún más los índices de analfabetismo. Esta unidad educativa va a beneficiar a más de 500 estudiantes en nivel secundario. Aquellos estudiantes que viven en cercanía al Distrito 17, en la ciudad de Potosí, comprende de tres plantas, son más de una docena de aulas pedagógicas, laboratorios totalmente equipados. El laboratorio, por ejemplo, de biología, laboratorio de química, física, además cuenta con los talleres de carpintería, talleres de electricidad, una sala de computación, una sala de maestros, biblioteca, ambientes, de dirección, secretaría, baterías de baño para mujeres y hombres. Imágenes, le estamos mostrando justamente los laboratorios con los cuales cuenta esta unidad educativa, este laboratorio de química, laboratorio de física, laboratorio de biología. Escuchemos al presidente Morales en esta entrega de unidad educativa. La historia de ese palacio quemado, ahora es un museo, impresiona las obras que tenemos en Bolivia, especialmente en las unidades educativas. Hace dos o tres años atrás, ha visitado Bolivia algunos dirigentes internacionales del momento campesino, indígena, originaria, autoridades, y como siempre invitamos y quieren acompañar un día de trabajo, un día de entrega de obras, la hermana Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, guatemalteca, al ver esta clase de unidades educativas más pequeñas que esta, que decía, este no es colegio, este no es escuela, esta es universidad. En realidad, se sorprendían de nuevos colegios que tenemos en Bolivia. Hermanas y hermanos, gracias a la lucha del pueblo boliviano, mejorando la economía, la economía va creciendo, y con esa plata garantizar prioritariamente educación, educación, porque educación es liberación, educación, desarrollo, y esta unidad educativa, me informa en la parte técnica, en la planta baja, tiene secretaría y dirección, sala de docentes, sala de psicología, biblioteca, más depósito, baño, por supuesto, gabinete de computación, comedor, cocina, taller de gastronomía, taller de carpintería, taller de electricidad, taller de metal mecánica, taller de soldadura, portería. Y en el primer piso tenemos nueve hablas para teorías, dos laboratorios, física, química, sus respectivos baños. Y en el segundo piso tenemos nueve hablas, también baños, sala para audiovisual, gabinete de computación y laboratorio de biología. Igualmente en las áreas rurales tenemos esta clase de unidades educativas. Yo quiero decir a los profesores, a las profesoras, señor director, Evo, alcalde, gobernador, cumple. Ahora los profesores tienen que cumplir, porque ahora podemos tener nuevos talentos humanos, nuevos científicos. Tenemos las Olimpiadas Científicas. Y de verdad yo, mi respeto, mi admiración a algunas profesoras, a algunos profesores, al margen de los horarios de trabajo, enseñando a su alumno, a su alumna, para que gane las Olimpiadas Científicas. Un aplauso para esa profesora, para ese profesor que tiene mucha vocación en educación, pero educación para la liberación de los pueblos. Hermanas y hermanos, van a seguir mejorando. Hace un momento estaba escuchando por ahí otra escuela. Hermano alcalde, hay que priorizar unidades educativas. Es importante. La ciudad de Potosí, lo que nunca está creciendo, antes no era así, tal vez migraciones, en los barrios hay que priorizarlas. Solo queremos que padres, familias, vecinos, con la alcaldía, garanticen terreno. Garanticen terreno, tenemos nuevas unidades educativas. Esto va a ser como modelo de una unidad educativa, esta infraestructura para la ciudad de Potosí. Siempre vamos a comparar con el Palacio Quemado. En Palacio Quemado, solo hay símbolos de Italia, de Inglaterra, de España, del occidente. Mientras en la casa grande del pueblo, ya son símbolos andinos y amazónicos, nuestros símbolos. Cuando yo pensé sacárselo, todos esos símbolos europeos, habían estado blindados con la ley, hay que respetar. Ahora más bien, se respeta, es museo para que los niños vean cómo era antes del Palacio, el llamado Palacio Quemado. Hermanas y hermanos, mucha felicidad, mucha suerte. Hermano alcalde, me he invitado al aniversario de la ciudad de Potosí, pero como siempre tenemos muchas tareas. El mejor homenaje, el aniversario del departamento, de los municipios, entregando obras. Y estamos entregando obras, hermanas y hermanos. Más tarde también vamos a entregar otra unidad educativa aquí en la ciudad de Potosí. Pero también quiero aprovechar esta oportunidad, seguramente algunos hermanos y hermanos han escuchado, ayer ya oficializamos un nuevo programa para la ciudad de Potosí, para en los etados y proyectos concursables, 10 millones de dólares para la ciudad de Potosí. Y espero, hermano alcalde, un trabajo directo con mi hermano gobernador, priorizar cualquier momento vamos a convocar a juntas vecinales, a movimientos sociales de la ciudad para que puedan presentar sus proyectos o deseos de proyectos. Sé que las juntas vecinales no pueden hacer proyectos. Estas no están a priorizar, lo más importante, máximo de 3 millones de bolivianos cada proyecto en la ciudad de Potosí con fondos o con proyectos concursables. Queremos, hermano alcalde, rápidamente empezar los enlosetados, decidan, planifican ustedes, no decida el presidente, no decida el vicepresidente, sino ustedes prioricen sus necesidades. Hermanas y hermanos, con esas pocas palabras queda inaugurado esta linda unidad educativa acá en la ciudad de Potosí. ¡Que viva Potosí! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia digna y soberana! ¡Que viva! Muchas gracias. Y de esta manera, hermanos y hermanas, nuestro hermano presidente hizo la entrega e inauguración de la nueva infraestructura educativa. Jenny Prieto, muchas gracias, hermano presidente. Más obras para nuestro querido Potosí, para el beneficio de nuestras guaguitas. Niños y niñas, a partir de hoy, se benefician... Muy bien, de esta forma, el presidente de Estado, Evo Morales, inaugura esta unidad educativa ya en la ciudad de Potosí, en el distrito 17. Los estudiantes acompañarán al presidente Morales, además de las autoridades locales, los profesores, en la entrega oficial, en un recorrido ya característico, cuando se realiza la entrega de este tipo de infraestructura, la entrega e inauguración oficial que realiza el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta jornada en el distrito 17, en la ciudad de Potosí, se trata de la unidad educativa Kenny Prieto Melgarejo, los estudiantes, más de 500 estudiantes en nivel secundario de esta unidad educativa, quienes se benefician con esta nueva y moderna infraestructura educativa. lo vemos en imágenes y es que lo manifestaban, por ejemplo, los profesores y también los estudiantes. Los ambientes eran precarios antes, ahora cuentan ya con esta nueva y moderna infraestructura educativa. Esta actividad en la cual ha participado el presidente Evo Morales, acompañado también de las autoridades del departamento de Potosí. Ahí vemos al presidente de Estado Evo Morales aproximándose para el descubrimiento de la plaqueta correspondiente en la inauguración de esta unidad educativa. Son los estudiantes, claro, los principales beneficiarios quienes acompañan al primer mandatario. Se realiza el descubrimiento de la plaqueta, la entrega, inauguración oficial de esta nueva unidad educativa. El primer mandatario compartiendo con los estudiantes de este colegio de esta unidad educativa, Kenny Prieto Melgarejo. Ahí vemos también, claro, a los vecinos, a los padres de familia quienes han llegado hasta el lugar para agradecer al presidente Morales por esta nueva infraestructura educativa. Sus hijos estarán más cómodos ahora pasando clases, estrenando a partir de esta jornada estas 18 aulas haciendo uso de los laboratorios de física, de química, de biología. Además, van a aprender carpintería, van a aprender electricidad, la chaya correspondiente. Son los estudiantes quienes esta jornada realizan la chaya, han realizado el descubrimiento de la plaqueta acompañando al presidente de Estado, Bebo Morales, y ahora, como ya es costumbre y característico, el corte de cinta y con esto oficialmente se realiza la entrega de esta nueva unidad educativa. Ahí está. el presidente Morales está accediendo a los estudiantes quienes han realizado la chaya y ahora el corte de cinta. Estudiantes de la unidad educativa Keniprieto Melgarejo del distrito 17 allá en la ciudad de Potosí ahora realizarán, entendemos, este recorrido por las diferentes aulas, pero visitarán, entendemos también, los laboratorios, aquellos que se han acondicionado y que se han equipado para que los estudiantes puedan pasar clases, puedan pasar las diferentes materias, totalmente equipados los ambientes, esta nueva unidad educativa en beneficio de los estudiantes allá en la ciudad de Potosí, así como en Potosí y en diferentes regiones del país, recordemos, el presidente Morales realiza la entrega de este tipo de infraestructura, priorizando la educación y es que recordemos la revolución educativa en Bolivia pues está en marcha desde el 2006 y afianzada a partir de la promulgación de la ley educativa, Abelino Ciñani Eduardo Pérez comprende una serie de áreas de actuación de interés en lo político público, un conjunto de actores, ahí vemos al presidente Morales con los estudiantes de esta unidad educativa, es un recorrido que está realizando el primer mandatario justamente para verificar aquello, verificar que cuente con todas las condiciones que cuente con todo el equipamiento para que los estudiantes puedan hacer uso de esta nueva y moderna infraestructura, más de 500 alumnos estudiantes de secundaria de primaria vemos en imágenes quienes saludan al presidente Evo Morales y que ya están haciendo uso de estas aulas de esta infraestructura, durante mucho tiempo los padres de familia los estudiantes despedían justamente nuevas aulas ahora ya es una realidad y lo vemos en imágenes nueva, moderna se ha pedido también a los estudiantes que puedan cuidar la infraestructura que puedan cuidar los ambientes y el equipamiento que se está entregando durante esta jornada es en beneficio de cada uno de ellos es en beneficio de los jóvenes de los niños que viven en este distrito el distrito 17 de la ciudad de Potosí el primer mandatario está acompañando esta jornada más de 500 estudiantes de secundaria recordemos son por lo menos 18 aulas pedagógicas los laboratorios totalmente equipados estos laboratorios de física, química, biología los estudiantes van a aprender carpintería van a aprender electricidad y es que se cuenta con estos talleres también totalmente equipados aprenderán computación y es que se cuenta con una sala moderna de computación los maestros también tendrán un espacio para las reuniones se cuenta con la sala de maestros una biblioteca también es uno de los ambientes con los cuales se cuenta esta unidad educativa la dirección la secretaría baterías de baño para hombres y mujeres ahí está presidente Morales escuchamos algo del audio propio en el lugar es el laboratorio de física el cual está visitando en este momento el presidente Evo Morales los estudiantes claro ya con el conocimiento debido y correspondiente están explicando al primer mandatario aquellos experimentos que realizan en el lugar y aquí dice 50 gramos esto igual lo puedo colocar aquí y esto lo coloco aquí disminuye su peso y es como esto toda la fuerza que puedo utilizar si uso esto faltó cualquier cosa es por eso es el resultado de este conocimiento del aprendizaje de los estudiantes ahora expuesto al presidente Morales que